La pavimentación de la vía hacia la vereda La Florida y el aeropuerto municipal está en riesgo de ejecución, pues los retrasos en el avance de la obra podrían generar la solicitud del recurso por parte de INVIAS. A ver, la obra de pavimentación hacia La Florida traía unos inconvenientes, demoró mucho el tiempo de ejecución de la obra, traíamos un riesgo donde la obra se podría, por parte de INVIAS, solicitar la devolución de los recursos y la suspensión total de la obra. Hoy hicimos una reunión con la interventoría, el contratista, INVIAS, se adquirieron unos compromisos por parte del contratista y por parte de nosotros como la administración de hacer un seguimiento a la obra como tal. Se dio una prórroga de 30 días adicionales para terminar la obra y vamos a estar muy atentos a que el contratista cumpla y que se pueda tener una feliz terminación de la obra de la pavimentación al aeropuerto. Se debe tener en cuenta que estos trabajos debieron empezar en el año 2021, pues el proyecto está formulado desde el año 2020. La falta de ejecución durante este tiempo ha causado que el alcance de la pavimentación sea aproximadamente de 380 metros, con una pérdida cercana al 15% por la tardanza en la ejecución. Esperamos el contratista con este nuevo plazo. Puede ejecutar la obra lo antes posible y no se pierdan estos recursos para el municipio.